Acá vamos a empezar un nuevo video, esta calle que es bastante famosa me imagino, o no sé, pero tiene un paseo bastante bueno, estoy cruzando, ya se puede ver la calle, así que vamos a recorrer esta calle que está también cerca en el hotel, otra calle para recorrer, un edificio interesante. Ah, aquí está el metro, acá hay un metro, a veces son difíciles de ver los metros, pero ahora estoy reconociéndolo. Y aquí estamos por una linda calle, una joyería. Más joyas, vamos a ver si Elena cae dentro de las tiendas de joyas. No. Acá vienen jugos, vamos a ver. Jugos. Jugos de fruta. Jugos de banana valen 1500 won. No, 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 no. No, no, no. Un pico. Las calles están increíbles para grabar con este tipo de luz. Es increíble. Están pasando muchos autos. Pero estas calles en los autos andan bastante lentos. Seguramente debe haber una ley. Para no andar rápido en estas calles. Este es un taxi. Y Seúl parece que se llama el taxi. Acá encontré sandías coreanas. La gente disfrutando del sol en Seúl, Corea. Elena está pidiendo un jugo de sandía coreana. Ahora pedí un jugo natural de sandía. ¿Sandía coreana? Sí. Hacen con hielo. Y también el envase es bastante cómodo. Con bombilla. Y aquí está sellado. Vamos a mostrar. El envase es bastante bueno. Tiene bombilla y tiene sellado con el plástico. Para que... No se caiga. No se caiga. ¿Lo viste? Ya metimos en otra calle. No sé para dónde vamos. Pero vamos a avanzar. Estamos alejando del punto. Hay un té helado. Creo que es té helado. No sé. Hay muchas cosas con hielo. Aquí venden. Café con hielo. Tu jugo con hielo. Sí, porque seguramente hace mucho calor. Estamos en una zona de joyas. Oh, estamos llegando a un templo. Parece que la bebida más popular es el americano con hielo. Es un templo parque. Por favor, se me hagan un templo. Un templo. Me hagan un templo. Esto parece algún tipo de comida típica de Corea. Este templo parque Vamos a ver si podemos entrar o no Pero seguramente se puede entrar porque hay muchos turistas Se ve muy bonito Y tenemos sol Tenemos sol acá Así que vamos a intentar entrar a este parque Y vamos a mostrarle solamente este parque en este video Esta es la entrada del parque O sea, realmente no estamos dentro del parque todavía Porque tienes como una fortaleza Esta es la pre-entrada Estamos como en la zona imperial, me imagino Esta zona donde vivían los emperadores coreanos Hay una torre súper bonita No sé quién será Ahí está la entrada del templo Va a ser un palacio, perdón, más que un templo Ah, no, es un templo Es un templo Acá hay una entrada venida súper bonita Estoy con ustedes Decoriendo este lugar Estoy con ustedes Estoy con ustedes Estoy con ustedes Decoriendo este lugar La ciudad de Guadalajara Ahí están las diferentes tipos de entradas al pueblo. Antiguo huevo, pescado. Y estamos acercándonos. Aquí estamos por primera vez en el metro. Vamos a probar el metro de Seoul. Vamos con Elena.